Música 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 Y desde nos preparamos Y ahora que inicie por acá también La Banda Vientos de Guerrero Que se vaya escuchando ya la música El escenario muchachos Banda Vientos de Guerrero Bienvenidos para que vaya iniciando la música acá en Tarima Musical, ¡bienvenidos hoy día! Vamos a ver cómo le resulta, ahí está, ahí se acerca, aprovechenlo aquí, ahí se va a venir pidiendo permiso, ¡no! ¡Ya está la salida! ¡Baki se está yendo! ¡Se va y se fue! ¡Baki se está yendo! ¡Baki se está yendo! ¡Baki se está yendo! ¡Lo conmigo! ¡Baki se está yendo! ¡Baki se está yendo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! Si te hace un amor ahí, lo quieres de verdad Quiero llenarte para armar tu mayor, mujer, el tiempo y qué bendiciste Mi amor te servidió, con el tiempo se acabó, tu misma lo destruiste Ese jinete en esta, siguiente pro, esta, siguiente reto en su vida Una nota más, el amigo Juan Guerrero Vamos a ver mi Juan Guerrero, todo listo muchachos Todo listo Y esta nota es patrocinada por el Compa José Allá con los churros, los cacahuates, las paletas y los elotes en vaso Eso, cuidado, cuidado Ese sí, ahí está el toro Aquí dice mi hijo Todo listo Ahí está Ahí está mi amiga Ahí está mi señor Ahí está juega el toro Ahí está mi amigo, así de juega, para ser ser que se va a girar ¡Terminamos! ¡A ver con eso! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡A ver con eso! ¡Terminamos! ¡A ver con eso! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A ver con eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Traviaso se acerca, llega a su cita el día de hoy, no hay mañana, tiene que ser hoy. El video cita te lo pueda aprovechar de la mejor manera, y si él cree que no está sentado adecuadamente, él se respeta. El video cita te lo pueda aprovechar de la mejor manera. ¡Ay, a tus brazos y señores! ¡Victoria! ¡Ay, que se hable todo, señores! ¡Ay, que se hable todo, campeones, amigos de caballo! ¡Échale un brazo, amigos de caballo, cuidado! ¡Échale un buen brazo, amigos de caballo, para que baje! ¡Ay, la punta travieso! ¡Y un aplauso!